Rufino estuvo de visita en el barrio San Luis realizando el acompañamiento del tercer día de la novena de Guinaldos con niños, jóvenes y padres de familia. Además tuvo un espacio de recreación con los asistentes. La alegría de los niños, la satisfacción de que esa enseñanza que les deja de buenos hábitos, y eso me motiva que cada día y ojalá Dios me diera vida para más, cada año más, poderle compartir esa alegría a los niños con Rufino. Vamos a traer de Enlace 10 a Rufino, por eso le digo, por sus buenos hábitos, por la enseñanza, y por lo que Enlace 10 de verdad tiene mucha calidad humana para las personas que llegan a estos sitios, que tienen mucha necesidad de que esos niños sientan alegría. En este espacio Rufino también participó con una puesta en escena de cultura ciudadana, donde la temática era el mal uso que el ser humano le da al agua. Es muy importante que los niños y la comunidad barranqueña entiendan que hay cosas que se pueden hacer y no se deben hacer, y quién más que Rufino, que es ese personaje que creó en la C10 para fomentar los valores y las buenas costumbres en los niños. Bueno, a la comunidad barranqueña los invitamos a que tomemos conciencia, y que tengamos siempre presente todo lo que hace Rufino en bien de la comunidad, no arrojar basura, cuidar los humedales, no desperdiciar el agua, y pues todas esas cosas bonitas que nos enseñan a crecer más. Enlace Televisión sigue realizando con la campaña No Sea Rufino, el acompañamiento a diferentes sectores que soliciten la visita del personaje de cultura ciudadana Rufino. ¡No sea Rufino!